Hola amigos, Alex aquí con English SportsCenter y este es su reporte de pesca de esta semana. Recordándonos que ya vamos a llegar al punto de mayo cuando cambien las regulaciones de rockfish y ese va a ser un pescado de 19 inches para arriba. Aparte de eso, acuérdense que es en la bahía central únicamente. Los lugares como Ken Aeros, Romacoak, todos esos lugares así todavía no van a abrir hasta junio 1. Así que recuerden las regulaciones, sepan dónde están. Más que nada también en la noche recuerden que hay cierto tiempo que no puedes tener rockfish contigo. Así que chequen eso en las regulaciones. Vamos al reporte. Mucha gente pescando Maripi que este fin de semana sacaron varios rockfish de 40 inches más y para arriba usando L-Y, cangrejos suaves. Y entonces esos los sacaron así más o menos antes de las medianoche. Sunny Point más catfish que rockfish. Y Ken Aeros están sacando mucho perch y rockfish, pero recuerden que no se los pueden quedar ahí. Otras cosas que estamos haciendo también en el área es pescando en el bote con los jigs. Aquí en el puente de Sunny Point en el Bay Bridge están saliendo muchos rockfish de entre 15 a 30 inches. Entonces chequen todos los postes, ahí es donde van a sacar con artificial. Otra cosa, las warperes empezaron a salir, pero todavía están un poco hondas. Así que eso es una cosa que va a mejorar hasta que lleguemos al fin del mes aquí. Otras pescas buenas que están ahorita es en Ocean City, en el puente de la ruta 50. En la noche también sacando rockfish de 40 inches y casi todos son medianos y algunos bluefish también. Si están pescando en las olas, están sacando rockfish en Assetty y algunos black drum con este búnker cortado o con este sand fleas. Así que eso es todo lo que tenemos ahorita para su reporte, amigos. Recuerden venir aquí si tienen preguntas y para todo su equipo necesario. Que te buen día.